Hoy la compañía exícono de la fotografía Kodak se declaró en quiebra. Además anunció que se ha puesto bajo el amparo de la ley 11 estadounidense de quiebras en un intento de rentabilizar sus negocios y de reestructurarse al margen de las demandas de sus acreedores. Kodak espera ver su plan de reestructuración aprobado por la justicia para volver a un funcionamiento normal después de 2013.